¡Hm! 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 Y en este episodio nos daremos cuenta que Leónidas nunca tuvo ninguna oportunidad de ganar Apolo era extremadamente superior y en este capítulo queda demostrado A pesar de todo a mi parecer este es el mejor episodio de la batalla Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo número 83 está titulado Almas en colisión Sobre todo haciendo referencia al último choque final que tienen Apolo y Leónidas Que sin duda alguna es de los mejores choques que hemos visto en Shumatsu Pero bueno ahora si comenzando con el episodio se nos muestran dos estatuas En donde por un lado vemos a Apolo y por el otro a los espartanos Representando por obvias razones a los dos lados que se están enfrentando actualmente Es decir Leónidas y Apolo De esta manera observamos que Apolo comienza a hacer un movimiento con las manos Por lo que sus hilos de luz comienzan a moverse Rápidamente Leónidas reacciona a esto alejándose de Apolo ya que obviamente está preparando una técnica Para que posteriormente observemos como Apolo junta los puños De esta manera observamos como Heir comenta Apolo ha disuelto sus guantes de hilos A lo que Bruehill con una reacción totalmente aterrada responde ¿Qué está tratando de hacer? No puede ser esa técnica De esta manera observamos que Apolo besa sus puños para posteriormente decir Ven Artemisa Observando que comienza a emitirse grandes cantidades de luz Lo cual deja cegados tanto al público como al mismísimo Heindalb El cual solo puede decir resplandeciente Para después mencionar Los guantes de Apolo emiten una luz poderosa sin precedentes Desaparecieron Así es al parecer los guantes que Apolo estaba utilizando para pelear Han desaparecido por completo Pero a sus espaldas comienza a emerger una extraña sombra Para así revelarnos que aparece una estatua gigante Llamada la luz de luna de Artemisa De esta manera Heimdall dice ¿Qué es eso? Apareció una enorme estatua de una diosa detrás de Apolo A lo que observamos la reacción de Ares Que lo único que puede decir es hermoso En este momento Hermes se burla un poco de él Diciendo ¿Quién? ¿Cómo dijiste? A lo que Ares totalmente perdido en la belleza de Apolo Simplemente dice Ese imbécil es realmente hermoso Pero Hermes al darse cuenta que Ares no reacciona Simplemente dice Está siendo honesto A lo que Zeus comienza a reír Para posteriormente decir El arma divina, la luz de luna de Artemisa Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi A lo que Hermes confirma Que fue desde la gigantomachia Que Apolo no lo usaba De esta manera regresando con Apolo Este le dice a Leónidas Bien, continuamos Observando como ahora la estatua Comienza a manejar los hilos Que anteriormente tenía Apolo Mientras que Heimdall nos dice La diosa está formando algo con esa luz Y comienza una explicación ¿Qué nos dice? La mitología griega cuenta Que los dioses gemelos Apolo y Artemisa Usaron un gran arco dorado Para matar a los gigantes Por lo que ahora sí Heimdall dice En las manos de Apolo Ha aparecido un gigantesco arco brillante Observando esta poderosa arma divina Así es además de los guantes Con los que Apolo ya había humillado A Leónidas de por sí Ahora vemos que a final de cuentas Este siempre tuvo un arco para atacar De esta manera la gente se sorprende Ya que el arco es inmenso Además de preguntarse Si tendrá la capacidad de usarlo De esta manera Apolo no pierde el tiempo Por lo que observamos Como empieza a extender el arco Utilizando un enorme brillo de luz A lo que observamos Que al momento que tira la cuerda del arco Aparece una enorme flecha Y posteriormente Apolo dice Esta es la técnica suprema De Phoebus Apolo Al escuchar esta frase Leónidas se pone en guardia Diciendo Suprema Interesante Adelante Dispárame Dios bastardo Ante esta respuesta Rápidamente Brújil dice Idiota No la recibas La verdad es que me llama la atención Que Brújil al parecer Ya conocía esta técnica Sabía de su poder Y parece ser que no la advirtió A Leonidas Desde antes de esto La verdad es que La planeación de estrategia De batalla Está muy mal Con el grupo de los humanos Sin duda alguna Creo que esta es información Que Brújil Debe decirle a los peleadores De esta manera Antes de que alguien Pueda reaccionar Observamos que el disparo Ya ha sido lanzado Pero sorprendentemente Se nos muestra El impacto En uno de los espectadores Ya que si lastimosamente Para él Una de sus orejas Ha sido completamente Perforada Por la flecha De Apolo De esta manera Este muy preocupado Simplemente dice Que quema A lo que su compañero De lado le dice Que su oreja Ha sido perforada Dejándolos Completamente asustados Y observando Que en efecto La parte de atrás Tiene un orificio Por lo que al parecer La flecha Perforó también Las gradas Y siguió Quien sabe hasta donde De esta manera Finalmente Se nos revela Que esa flecha Ha atravesado Por completo El pecho de Leónidas Para posteriormente Llegar hasta las gradas Por lo que Leónidas No tuvo Ni la más mínima Oportunidad De reaccionar Ante este disparo De esta manera Leónidas Completamente en shock Simplemente comienza A escupir sangre Ya que no pudo saber En que momento Lo habían lastimado De esta forma También Heimdall Se pregunta Que es lo que ha pasado Ya que menciona Al mismo tiempo Que el destello de luz La flecha de luz De Apolo Desapareció Se abrió un agujero En el muro de la arena Y en Leónidas De esta manera Observamos Como Ares menciona La mismísima luz Del sol Es una técnica Divina y aterradora Las flechas doradas De Apolo Tan rápidas Como la luz Si golpean A un ser humano Morirá instantáneamente Antes de sentir dolor Por lo que Hermes Confirma Este fue el golpe Más rápido Del reino divino Y Zeus Complementa diciendo Es una técnica Con la que incluso Los gigantes Fueron derrotados Impotentemente Soy el único En los cielos Que puede detener Esa flecha Así es Con esto se nos Confirma El increíble Poder por parte De Apolo Ya que tiene El ataque Más rápido De los dioses Obviamente Creo que Zeus Utilizando el puño Que supera el tiempo Claramente Tiene la capacidad De sobreponerse A esta flecha A la velocidad De la luz Pero sin duda Alguna Esto nos deja Muy en claro Que Leónidas Nunca tuvo Ninguna oportunidad Ya que si Si esta flecha Apolo la hubiera Dirigido a su cabeza La batalla Ya estaría terminada Como en prácticamente Todo el combate Apolo le va dando Oportunidades A Leónidas Para que este Pueda intentar Hacer algo La verdad es que Esta batalla Simplemente es Apolo jugando Con Leónidas Y ver que tanto Puede resistir Pero bueno De esta manera Regresando al combate Se nos dice Este humano Está realmente Acabado Observando que Leónidas Se encuentra Sangrando del pecho Donde recibió Esa flecha A lo que a pesar De todo Leónidas Sigue en pie Diciendo Eso si que dolió Maldito bastardo Mientras tanto Heirabor le dice A Leónidas Esas flechas Son demasiado Peligrosas Volveré a mi forma Escudo Y empezaré De nuevo De esta manera Apolo sonriente Le dice Incluso sobreviviste A este golpe Estoy seguro De que fue más Que un Eso dolió Pero que resistente Eres Observando como Una vez más Apolo prepara Otra de sus flechas A lo que en esta ocasión Observamos como Leónidas Si puede detener Una de ellas Pero lamentablemente Para él Apolo puede seguir Lanzando flechas Sin descanso Diciendo Flecha de oro Del meteoro brillante Apolo Epicurius De esta manera Observamos que Lamentablemente Para Leónidas A pesar de que Este si puede Bloquear ataques A puntos vitales Comienza a recibir Una gran cantidad De impactos En sus extremidades Y parte de su abdomen Sin duda alguna Dejando a Leónidas Sin ninguna oportunidad De hecho Algo que me llama La atención Es que en este caso También se ve Como las gradas Son afectadas Me pregunto Si Apolo y Leónidas Realmente estén pensando En la seguridad De los espectadores O simplemente es suerte Que ninguna de estas flechas Impacte en ellos Pero bueno La situación Continúa de una manera Realmente brutal Ya que Leónidas No deja de recibir Impactos A lo que Heirabor se preocupa Sabiendo que parece ser El final del combate De esta manera Heimdall Narra un poco Diciendo Tremenda serie De disparos Flechas de luz Invisible Caen como una lluvia De meteoritos Leónidas Está completamente Indefenso De esta manera A pesar de que La batalla Ya tendría que haber Terminado Observamos que Leónidas Golpea el suelo Muy fuertemente Con su pie Para demostrar Que todavía Sigue en la pelea Y decir Uy Estaba tan cómodo Que casi me duermo Observando en ese momento La preocupación De Heirabor La cual está consciente De que la batalla Está a punto De terminar De esta manera De esta manera Heirabor Dice Pero tengo que pensar Que hacer No puedo ver Las flechas A lo que Leónidas Con una sonrisa Le responde No te preocupes Que pueda verlas O no No importa Solo son flechas Yo las haré pedazos Sorprendiendo Completamente Esta frase A Heirabor Mientras que ahora Observamos Que Apolo Se ha cansado De juegos Diciendo Te felicito Por haber aguantado También hasta este punto Por eso Ya no te dejaré Sufrir Acabemos con esto Observando como Apolo Apunta directamente A la cabeza De Leónidas Para ponerle fin Al combate Pero en ese momento Observamos que Leónidas Completamente furioso Grita Acabarse ¿Quieres acabar? Y en ese momento Observamos como mueve Su escudo Para así lanzar De regreso La flecha de Apolo En un escenario Realmente impresionante Ya que ni siquiera El propio Apolo Se esperaba esto Observando como Recibe la flecha De luz de lleno En su brazo derecho Así es una situación Clásica en su Matsuno Valkyrie Que alguno de los dos Peleadores pierda Un brazo Y en este caso Ante todo pronóstico El que va a perder Su brazo Es el mismísimo Apolo De esta manera Heimdall queda Completamente sorprendido Diciendo Le devolvió el golpe A lo que también Ares no lo puede creer Diciendo ¿Cómo le devolvió El golpe? ¿Acaso vio la flecha De Apolo? Pero Zeus Confirma que no pudo verla Diciendo que Solo fue instinto Este humano En el campo de batalla Debe haber pasado Por innumerables Dificultades El instinto De un guerrero Adquirido a partir De esa experiencia Eso es lo que debió Haber hecho posible Devolver una flecha divina A lo que Ares Queda completamente Sorprendido Diciendo Instinto ¿Quieres decir Que solo fue intuición? A lo que Zeus Sonriendo dice Que si Podría decirse Aunque sin embargo Ha recibido demasiadas flechas Por lo que Leónidas Se encuentra en su límite Además de confirmar Que al parecer Apolo también Ha sido muy dañado Por esta flecha Y debido a que Su brazo derecho Ha quedado Completamente destruido Él no podrá Seguir tensando El arco Para lanzar Sus flechas Y bueno La verdad es que En este momento Es la primera vez Que se le da algo De mérito verdadero A Leónidas Ya que aquel cabezazo Que le dio a Apolo Fue simplemente Porque este se distrajo Y creí yo Que la batalla Había terminado Pero realmente Leónidas nunca Demostró su capacidad Aunque en este caso Es completamente Diferente Ya que Leónidas Pudo regresar El ataque más rápido De los dioses Así es Justo se nos había dicho Que el único Que podía hacer Tal hazaña Era el mismísimo Zeus Pero ahora Leónidas También se ha unido A ese grupo Sin duda alguna Esta acción Fue totalmente increíble De esta manera Regresando al combate Ahora vemos Que Leónidas Habla Diciendo Solo elogiarme Y no hacerme sufrir Estás diciendo estupideces Esas fueron las palabras Del señor dios Pensaste que te lo agradecería Con quien crees Que estás tratando Este soy yo Obviamente Leónidas se siente Algo ofendido De que Apolo Quisiera ponerle fin Al sufrimiento De Leónidas Ya que él Quiere seguir peleando Hasta las últimas Consecuencias De esta manera Apolo al escuchar Las palabras de Leónidas Simplemente sonríe Diciendo Pero que perverso Ese eres tú Te odio Ante esta frase Observamos como Leónidas también sonríe Y Apolo Continúa diciendo Aunque eso Te hace un poco Más hermoso Y Leónidas le responde Y tú también pareces Un poco más varonil A ver sin duda alguna Esta pelea se está poniendo Algo extraña Pero bueno De cualquier forma Apolo continúa diciendo Déjame preguntarte algo ¿Por qué tú te esfuerzas Tanto por seguir luchando? ¿Quieres vengarte de mí? ¿O lo haces por la humanidad? A lo que vemos Como Leónidas Enciende su cigarrillo Por última vez Diciendo Que importa Cual sea el motivo Porque ahora es El momento de luchar Los humanos No podemos elegir Cómo nacemos Pero podemos elegir Cómo vivimos Y morimos Es por eso Que yo elijo Seguir mi propia alma Eso es lo que hacen Los hombres Más egoístas del mundo Eso es a lo que aspiro Por Esparta De esta manera Ante tal determinación Apolo simplemente sonríe Y acepta Las palabras de Leónidas De la misma manera Observamos que todos Los espartanos En las gradas Simplemente golpean El escudo contra el suelo Diciendo Señor Leónidas Estamos contigo A lo que Leónidas Sonríe una vez más Diciendo Son unos idiotas De esta forma Leónidas se prepara Para el último ataque Diciendo Heirabor A lo que esta le confirma Diciéndole Leo La verdad es que me encantó Como Heirabor Comenzó a llamarlo Leo Básicamente le puso Un apodo de cariño Pero bueno Ahora vemos Como Leónidas Dice vamos A lo que su escudo Comienza a brillar Y cambiar Una vez más Para demostrarnos Que al parecer Tomó la forma Definitiva Del escudo espartano Llamándose Alice Esparta Escudo de la verdad De esta manera Al verlo Heir comenta Parece un escudo normal ¿Qué diablos Piensa hacer con él? A lo que Brújil Responde La esencia de Esparta Supongo que trata De volver a ella El sinónimo de Esparta Es Oplitas Su esencia No solo es la defensa Sino sus avances Imparables Avanzar como una lanza Y penetrar Las líneas enemigas Con el objetivo De aplastarlos De esta manera Observamos a Leónidas Cargar una enorme presión Para intentar Como lo dijo Brújil Aplastar completamente Todo el poder Del dios Apolo De hecho el mismísimo Apolo Dice que la presión Es enorme Pero diciendo Que de cualquier forma Se encuentra muy agradecido Y observando Como el arco que tenía Comienza a desaparecer Ya que obviamente No podrá usarlo De esta manera Observamos como La estatua de Artemisa Comienza a moverse Manipulando una vez más Los hilos A lo que Apolo menciona Al haberte escuchado Mi alma ardió Y se volvió Aún más hermosa De esta manera Observamos como La estatua de Artemisa Comienza a cambiar de forma Extendiendo un hilo Entre sus dos brazos Y básicamente Convirtiéndose La propia estatua En un arco Diciéndonos En este momento La leyenda de Apolo Aún continúa Fuebus Apolo Quien brilla En cada momento Tan bello Y maravilloso Como el sol Se coloca En el arco De Artemisa Y se convierte A sí mismo En una flecha De plata Incluso capaz De derribar Las defensas De Argos De esta manera Observamos como Ares se sorprende Diciendo Piensa atravesar El escudo de frente A lo que Heimdall Comienza a narrar La situación Diciendo La flecha más fuerte En el cielo El escudo más fuerte De la humanidad Ahora mismo Se enfrentan De esta manera Dioses y humanos Quedan todos expectantes Ante el siguiente impacto Entre Leónidas Y Apolo Y ahora sí comienza La embestida De ambos guerreros Observando La increíble presión Que Leónidas Deja a su paso Pero obviamente La potencia De la flecha De Apolo Es totalmente Impresionante De esta manera Se observa Como la mano De Apolo Comienza a llenarse De energía Obviamente Por el tremendo Impacto Que está a punto De lanzar Mientras que El escudo de Leónidas También comienza A generar Un enorme vórtice A su alrededor De esta manera El impacto De ambos Continúa Observando algo Impresionante Por parte de Leónidas Ya que este es capaz De ir destrozando Todo el suelo A su paso Demostrado La impresionante Potencia Con la que se mueve Aunque Apolo Tampoco se queda atrás Pero su enfoque Es más El de una flecha La cual se mueve Hacia una dirección Concreta De esta manera Ahora sí Observamos Como Leónidas Y Apolo Se encuentran Sonriendo Antes del impacto Definitivo Para que ahora Si en el impacto Se nos digan Los nombres De ambos ataques Por un lado Leónidas Utilizando El falange Lambda Mientras que Apolo utiliza La flecha De plata Que atraviesa El alma De esta manera Obtenemos Un lamentable Resultado Ya que sí La flecha De Apolo Parece ser Extremadamente Poderosa A pesar de que Si sufre algo De daños Observamos Que a final De cuentas El escudo De Leónidas Es completamente Destruido Dejando a Leónidas Totalmente Sorprendido Por lo que Acaba de ocurrir Observando Como también El abdomen De Leónidas Ha sido Completamente Perforado Por el ataque De Apolo Terminando Definitivamente Con el combate Aunque Vemos Que a pesar De que Heirabor Está Completamente Destruida Ella Todavía Tiene Voluntad De seguir Luchando Diciendo Leo Hazlo Así es Incluso Bajo Estas Circunstancias Observamos Que Leónidas Leónidas Todavía Quiere Seguir Haciendo Algo Sujetando El brazo Derecho De Apolo Que estaba Supuestamente Dañado Para Posteriormente Intentar Golpearlo A lo que Heirabor Con una Sonrisa Dice A ese Cara De Idiota Golpealo Una Vez Más Y Leónidas Sin detenerse Lanza El golpe Directo Al rostro De Apolo Lamentablemente A pesar De que Parece ser Que si Lo Golpea Este Golpe Es Totalmente Inútil Tal vez Porque Para ese Momento El Volume De Leónidas Había Sido Completamente Destruido O Probablemente También Es Posible Que Leónidas Ya No Tuviera La Fuerza Suficiente Para Lanzar Un Golpe Con Tanta Fuerza De Esta Manera Final De Cuentas Leónidas Sonríe Aceptando Su Derrota Diciendo En Verdad Sigue Siendo Tan Molesto Como Siempre Y Observando Que Ahora Si Leónidas Comienza A Desaparecer Poco A Poco Mientras Observamos La Reacción De Los Humanos Y Espartanos Donde Se Nos Dice La Espalda De Aquel Hombre Al Que Todos Admiraban La Espalda Del Hombre Al Que Todos Siguieron Mientras Que Leónidas Ya Derrotado Comienza A Decir Espero Que Hayan Estado Observando A Lo Que Los Espartanos Le Responden Por Supuesto Señor Leónidas Desde Que Lo He Conocido Siempre Siempre Ha Sido El Espartano Más Genial De Todos De Esta Manera Leónidas Al Escuchar Estas Palabras Simplemente Responde Ya Veo Estoy Aliviado De Saber Que Esparta Es La Más Fuerte Y Bueno A pesar Que Las Viñetas Son Bastante Dramáticas Honestamente No Se Bajo Que Fundamento Leónidas Dice Que Esparta Fue La Más Fuerte Ya Que Acaba De Perder El Combate Y La Verdad Es Que Fue Una Completa Masacre De Hecho Me Di Cuenta Que El Brazo Herido De Apolo Fue Con El Que Destruyó Su Escudo La Verdad Es Que Esto Simplemente Nos Demuestra Que Leónidas Nunca Tuvo Ninguna Oportunidad Si Apolo Está Así Herido Como Terminó Es Simplemente Porque Quiso Jugar Un Poco Ya Que Con Lo Demostrado En Este Momento Apolo Pudo Terminar El Combate En Un Segundo Lanzando Una Flecha A La Velocidad De La Luz A La Cabeza De Leónidas En El Primer Ataque Este Jamás Habría Podido Reaccionar Además De Que También Pudo Haberlo Acabado Con Sus Golpes De Vox Si Es Que La La Diferencia De Este Combate Ha Sido Completamente Abrumadora Pero Bueno Continuando Con El Capítulo Se Nos Dice Aquel Que Se Reveló Contra El Destino La Espalda De La Persona Que Vivió La Vida Más Egoísta Del Mundo A Todos Bien Hecho Beaudis Mientras Observamos Como Apolo Sostiene A Un Leónidas Que Está Cayendo Y Desapareciendo Al Mismo Tiempo Para Terminar El Episodio Con Un Apolo Sonriendo Mientras Dice Ustedes Fueron Las Personas Más Hermosas Que He Conocido Los Elogio Y Heimdall Finalmente Da Por Terminado El Combate Diciendo En La Novena Ronda Del Ragnarok El Ganador Es Apolo Apolo Contra Leónidas Duración Del Combate 9 Minutos Y 30 Segundos Ataque Decisivo Flechas De Plata Que Atraviesan El Alma Ganador Apolo Y Así Es De Esta Manera Apolo Finalmente Ha Obtenido La Victoria Poniendo El Marcador Actual Del Ragnarok 5 A 4 Y Con Solo Dos Victorias Más De Los Dioses Para Que Esto Se De Por Terminado Pero Bueno Como Ya han Visto A lo Largo De La Review Estoy Un Poco Decepcionado Sobre Todo Por Parte De Leónidas Ya Que Creo Que Era Un Personaje Que Teníamos Mucha Expectativa Y Que Sin Duda Alguna Podía Dar Mucho Más La Verdad Es Que Creo Que Lo Que Más Me Molesta Es La Impresionante Diferencia De Poder Que Hubo Entre Los Luchadores Ya Que Si Fue Completamente Excesiva A mi parecer Esto Es Un Tremendo Error De Planeación Por Parte De Brugil Ya Que Puso Al Segundo Dios Griego Más Fuerte Frente Al Que Pareciera Ser El Humano Más Débil De Todos A Esto Tal Vez Yo Lo Llamaría Poner A Leónidas Como Carne De Cañón Sabiendo Que No Tenía Ninguna Oportunidad De Hacer Nada Pero Al Menos No Utilizas A Tus Peleadores Más Fuertes Contra Apolo Que Era El Más Poderoso Probablemente A Final De Cuentas Esto Haya Sido Estrategia De Brújil Un Sacrificio A Favor De La Humanidad Pero Bueno Como Mencioné Me Duele Que Le Hayan Hecho Esto Precisamente A Leónidas Un Personaje Que Tenía Tantas Expectativas Y Posibilidades Su Instinto De Pelea Espartano No Se Vio Prácticamente Hasta El Final Cuando Detuvo Esta Flecha Pero A Lo Largo Del Combate La Verdad Es Que Gusto Pero Bueno Con Esto Terminamos La Pelea Al Parecer Ya Hay Pistas Sobre El Décimo Peleador De La Humanidad Ya Que Se Ha Mencionado Que Ha Estado Viendo Todos Los Combates Por Lo Que Hay Grandes Posibilidades De Que Ahora Si Okita Soji Vaya A Pelear Obviamente Pueden Ser Otros Peleadores Pero Okita Es El Más Probable Ya Que También Creo Que Es Un Hecho Que El Próximo Peleador De La Humanidad Va A Ganar Su Combate Tres Derrotas Al Hilo Me Parecería Muy Extraño Y Ahora Si De Esta Manera Terminamos El Video Me Encantaría Que Me Dejen Su Opinión Y Teorías En Los Comentarios Y Antes De Despedirme Quiero A Roberto Carlos Soca Skinny Frankie Sotelo Sotelo Lalo MFGM José Luis Carrillo Oscar De Beyond Derlauti Félix Dante Jaciel GL Caballad 24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo Ryan 5 05 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y Ahora Si Sin nada Más Por Añadir Adiós